Muchos de nosotros o nuestros padres conocimos a la incomparable animadora Yola Polastri, más conocida como la chica de la tele. Su pseudónimo fue tomado por su homólogo, el cantautor Cepillín, el payasito de la tele. Lamentablemente, la animadora infantil dejó el mundo el pasado 7 de julio del 2024, quedando simplemente recuerdos de cuando cantaba sus mayores hits. Yolanda Piedad Polastri nació el 25 de febrero de 1950 y empezó sus estudios de arte siendo becada por el ballet de Miraflores dirigido por Diana Cané y Fanny Drake, mientras que su vocación por la actuación empezó en el Club de Teatro de Lima. Desde muy chica, Yolanda comenzó a involucrarse en los medios de entretenimiento. A sus cortos 17 años ingresó a Panamericana Televisión, donde participó en diversos programas y telenovelas como Topolladas, El Tío Johnny, Simplemente María, entre otras. Desde 1972 hasta 1994 fue conductora de los programas El Mundo de los Niños, programa infantil que luego se convertiría en Los Niños y su Mundo, para que finalmente se denominara Hola Yola en América Televisión. Polastri se dedicó a realizar shows particulares, pues afirmaba que era donde más éxito tenía. Su última presentación fue el 3 de febrero del 2024 en el Coliseo Eduardo Divos. Su partida fue consecuencia de la crítica situación en la que se encontraba, pues se sabe que el pasado 15 de mayo la famosa fue ingresada a la unidad de cuidados intensivos UCI, debido a que sufrió un derrame cerebral días antes, por lo que la mantuvieron hospitalizada durante un mes para luego ser trasladada a su domicilio en el distrito de La Molina. Lamentablemente, su hermano Augusto Polastri se pronunció para los medios diciendo que Yola estaba casi dormida y ya era momento de que descansara. Pero aquí te contaré algunos datos que quizás no sabías de la popular animadora. Aunque Yola figura como cantautora en su biografía, la verdad es que compuso tan solo una canción, que sería Hola Yola Rocker, gracias a la plataforma de música Spotify podemos comprobarlo. Canciones como Hola Don Pepito, Hola Don José, Mi Ranchito Bonito, La Feria de Cepillín, forman parte de su icónica lista de éxitos en su carrera como cantautora. Sin embargo, todas estas canciones ya habrían sido interpretadas antes por otros payasitos y cantantes para luego ser cantadas por Yola en sus presentaciones. Además, la madre del cantautor peruano Gian Marco, Regina Alcover, salió a declarar que fue ella quien le compuso varias de sus canciones. La gente no me reconoce como autor y compositora. Por ejemplo, yo le he hecho casi todas las canciones a Yola. La marcha de la escoba es mía. Esa canción la hice en los 80, confesó Alcover. A su vez, recalcó que la presentadora de la tele le pedía componer canciones de un rato para otro, lo cual resulta un trato muy agobiante. Su apodo como La Chica de la Tele la tomó del Payasito Cepillín, quien originalmente se llamó El Payasito de la Tele, quien inició su carrera televisiva en 1971, mientras que Yola el año 1972. Aunque para sorpresa de estos dos apodos originales, hay otros en 1970 que se atribuyen el apodo primero allá en España por los hermanos Aragón como Las Payasos de la Tele. Así que si creías que su apodo era original, pues le dieron un poquito de ayudita inspiradora. Las canciones más famosas de Yola Polar. La canción La Feria de Cepillín es una canción interpretada por Cepillín, Payasito Mexicano, compuesta por Lázaro Salazar Gutiérrez para su primo Ricardo González Cepillín. La canción El Telefonito es una canción compuesta por Diony López, un compositor quien interpretó al Payaso Pop. Mi Ranchito compuesta por Lalo Guerrero, mexicano-estadounidense, en 1974. Y la historia que no se contó en medios es que Yola nunca pagó ni mencionó la autoría de los compositores originales de las obras musicales extranjeras publicadas entre 1970 y 1994. Pues mientras ella vendía miles de copias de canciones que no fueron de su autoría, los propietarios le exigieron el cese de la difusión, poniendo un alto. Por lo tanto, Yola ya no pudo seguir interpretando muchas de las canciones que se emitían en la televisión. Esto redujo su catálogo musical y para evitar reducir su popularidad decidió seguir su carrera lejos de la pista mediática, para solo dar shows privados y en teatros cerrados hasta los últimos días de su vida. No hay duda que Polastri fue todo un éxito y deslumbró a muchos en los escenarios cuando se presentó cantando las tan recordadas canciones. Sabiendo también que la mayoría de sus canciones eran covers, y ya que estamos en el tema, ¿cuál era tu canción favorita? El adiós para nuestra querida Yola comenzó el día 7 de julio en la parroquia Nuestra Señora de la Reconciliación de la Molina, donde acudieron amigos, familiares y seguidores. Hoy, 8 de julio del 2024, el Ministerio de Cultura comunicó a través de sus redes sociales que se realizará un velatorio de los restos de Yola. La ceremonia se realizará en el Foyer Los Incas del Ministerio de Cultura, ubicada en San Borja desde la 1 pm hasta las 6 pm. Podrán asistir no solo familiares, sino también fans y amigos. El último adiós a Polastri se dará el martes 9 de julio en el Cementerio Jardines de la Paz en el Distrito de la Molina. La despedida iniciará a las 4.30 y el público podrá asistir para acompañar a la familia en este duro momento. Aunque tuvo varias giras del adiós, Yola Polastri fue una persona que se encasilló en su personaje al estilo de la chilindrina y decidió brindar alegrías a su público infantil hasta el último día de su vida. Siempre estarás en nuestros corazones, Yolita. ¿Te esperabas esta repentina muerte? ¿Asististe a alguno de sus shows? Y ahí lo tienen mis chismosos. No te olvides de darle like al video, compartir y suscribirte al canal para enterarte de lo más reciente. ¡Hasta la próxima!